¡Ganar o perder! ¡No valen las quejas! ¡Ya ha llegado el turno y lo tomas, no lo dejas! ¡Saliéndolo! ¡No valen las quejas! ¡Ya ha llegado el turno y lo tomas, no lo dejas! ¡Fuego arriesgado! ¡Luegan los dados! ¡Aumenta la puesta! ¡Y el engaño! ¡Vamos, vamos! ¡Y el mío! ¡Vamos! ¡No valen las quejas! ¡No valen las quejas! ¡Aunca dudes! ¡La partida continúa! ¡Respontable de tu juego! ¡Respontable de ti mismo! ¡No valen las quejas! ¡No valen las quejas! ¡No ha hecho olvidado! ¡Y los haces! ¡Le has salido! ¡Alguien tienes a tu lado! ¡No valen las quejas! ¡No valen las quejas! ¡No valen las quejas! ¡No valen las quejas! ¡Aunca es TV!